Tía, ¿dónde están mis tías? ¿Están mis tías? Las tías... Tías, tía Ofelia y tía... Y tía Elcida. Tía. Hola. Por favor. Son tías... Mis tías políticas. Es parte de Mabel, de mi ex esposa, que quisieron... Tiene falta una silla, una silla para... Siempre me decía, tía Elcida, que no me deja mentir. ¿No es cierto, tía? Tía Elcida vivía cerca de tu casa, que ella me decía que te veía. O sea que... Ellos me conocían... Me conocían más por... ¿Para qué le voy a abrazar a tía Elcida? ¡Qué emoción! Esto recién está arrancando. Estoy viendo a tus tías que están llorando de la emoción. Mi tía Elcida se duerme en esta hora. Yo que dije que la llevaba a casa. Me la prestaron para que la traiga, pero la tengo que llevar. Ve que está con suyo, está con cara de orca. Ahí están tus tías. Tía, tía. ¿Vos te acordás de mí? No, tío, de la tía. ¿Para qué me abrazo de mi tía? ¿La vas a...? ¿Qué guapo? Pablo, Pablo, me sale abrazado a mi tía. Déjame que abrazo de mi tía. Siéntelo, Pablo, me sale abrazado a mi tía. ¡Para, para, para! ¡Estás sacando a las tías! ¡No! ¡Estás sacando a las tías! ¡Estás limpiando a las tías! ¡Necesita la silla! ¡Hay poca silla! Caballo, por favor. Quiero tener mano a mano con el caballo. Daniel, ¿qué va? Daniel, tú. Ahora, por favor. Perdón, una cosa, una pregunta. ¿Las tías van a seguir paradas? Nos cagaron en una silla, güey. ¿Las tías están paradas ahí? ¿Conseguís, mona? ¿Conseguís algo? Una silla, yo les consigo una, por ahora. El bantito, el bantito. Te la vas a traer el bantito. Ah, bueno. ¿Qué le vas a quitar la silla? De la bantito y la ligada, ¿cómo se mueve? Pero una tía en un bantito no también. Disculpame, tía, pero lo importante... ¿Qué le vas a traer el bantito?